Buenas tardes, hoy voy a compartir la lectura de La Magia de la Salud, día 4. Estamos leyendo de este libro, La Magia, de Rhonda Vine, y es de la colección El Secreto. Entonces voy a compartirles, ya lo tengo aquí marcado, y también lo importante que es de nosotros pensar en la salud. Lo importante de nosotros, las decretaciones que hacemos a diario de nuestra salud, es bien importante decretar salud, es decir, yo soy saludable, mi mayor riqueza es la salud, mi cuerpo está en forma, mi mente está en calma, mi mente está en paz, mi sistema inmune es fuerte, y me siento genial. Esos son decretos que tú puedes hacerlos cada mañana, cada quien los puede hacer de acuerdo a como a ti te gusta, ¿verdad? Yo puedo decir, yo soy saludable, yo soy fuerte, yo soy feliz, todos mis órganos funcionan bien, mi vista está al 100, todos mis sentidos están perfectos, mis órganos, mi piel, yo soy fantástica. Todas esas afirmaciones tú las puedes hacer para que estés bien tú, para que tu paz esté bien, porque hay dos cosas, bueno, para estar saludable, ¿verdad? En la mente y cuerpo. Es importante, como lo dice la INC, como estás adentro, estás afuera, si tú mentalmente estás bien, tu cuerpo va a estar genial. Hay una historia, un día a lo mejor se las compartiré, que la uso mucho como para presentar el tema de las matrushkas. Creo que las tengo aquí, te las voy a enseñar, sorry que me sale un poquito del tema, pero... Tengo estas muñequitas, se llaman las matrushkas, y está una adentro de otra. Y así está una adentro de otra. No me voy a ir hasta... No les voy a explicar de una por una, pero sí les voy a explicar un poquito de las más importantes. Que vienen siendo estas. Este es tu cuerpo, y este es tu mente, o tu subconsciente. Está muy adentro de aquí. Entonces, como tú estés mentalmente, es como tu cuerpo va a reaccionar. Entonces, bien importante estar bien mentalmente, y hacer cosas que estén... Que te hagan bien, que te hagan feliz, y trabajas. Busca un trabajo donde tú te sientas a gusto, donde tú estás sintiendo que estás haciendo tu propósito. No es fácil, pero es posible. O sea, no tienes que aguantar un trabajo donde tú no eres feliz. Hay muchas opciones, nada más debes de prepararte. Y lo voy a así, como rapidito. Todo este es nuestro cuerpo. Y adentro tenemos nuestras emociones. Nuestros... Nuestros pensamientos. Que es lo mismo, yo ni me los recuerdo bien, pero tengo mi escrito. Nuestra mente consciente. Y nuestro subconsciente, que es el más chiquitito, que es el que nos domina. Porque lo que tenemos muy a fondo es lo que nos va a dominar, y nuestro cuerpo. Entonces, como estemos adentro, vamos a estar hacia afuera. Y es así la colección. Creo que sí se alcanza a ver aquí. Ahorita se las enseño. Nada más que luego voy a poner a compartirle la foto. Pero es así. Todas, todas, hasta la chiquitita. Cuerpo, mente, consciente. Ay, perdón, ya no. Y subconsciente, pero bueno, aquí. Luego ya me estoy saliendo del tema. Pero lo importante es que tú hagas cosas, afirmaciones, para que tú estés bien tú. Ahora sí comienzo con la lectura. Día cuatro. ¿Ok? Vamos a con la salud mágica. La salud es la mayor de las riquezas. Eso lo dijo un poeta romano. La salud es lo más preciado que hay en la vida. Y sin embargo, más que ninguna otra cosa, le damos por lo segura. Muchos de nosotros solo pensamos en la salud cuando la perdemos. Y entonces el hecho nos golpea. Sin la salud no tenemos nada. Y es muy cierto. Cuando ya nos duele algo es cuando decimos, ay, pero ¿por qué a mí? Pero cuando estamos haciendo las cosas, no pensamos en las consecuencias como el comer algo que nos hace daño. Pensamos en el momento, pero no pensamos en el daño que nos puede hacer al futuro. Un proverbio italiano dice, La verdad acerca de la salud de muchos de nosotros. El que disfruta de buena salud es rico, aunque no lo sabe. Aunque rara vez pensamos en la salud cuando estamos bien, las palabras del proverbio habrían tenido un impacto más real si hubiéramos estado sintiendo algún malestar menor como un catarro o la influencia y tú estuvieras en cama. Cuando estás enfermo, lo único que quieres es sentirte bien y nada más importante que recuperar tu salud. La salud es un regalo de la vida. Es algo que recibes y continúas recibiendo cada día. Además de todo lo demás que hacemos para mantenernos saludables, debemos estar agradecidos por nuestra salud a fin de continuar recibiendo más salud. Y esto, esta otra frase que me encanta que venía aquí. A cualquiera que sienta gratitud por la salud, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que quiera, a cualquiera que no sienta gratitud por la salud, aunque la tenga, le será quitada. Esto es bien importante agradecer. Cuando nos dicen cómo estamos, debemos de contestar de maravilla, estoy saludable, estoy genial. Porque a veces, por las costumbres, por nuestras creencias, decimos, oh, más o menos. Oh, ya amanecí que es ganancia. Oh, ahí me va más o menos. Entonces, debemos de nuestras palabras, son los que el universo no va a regresar. Entonces, debemos de contestar, oh, estoy saludable, estoy genial. ¿Cómo estás? De maravilla. Es posible que conozcas personas que han escogido un estilo de vida saludable y aún así han perdido la salud. Dar gracias por la salud que recibes es vital. Cuando estás agradecido por la salud, no solo mantendrás la salud que ahora tienes, sino que al mismo tiempo echarás a andar la magia para aumentar la corriente de la salud hacia ti. También comenzarás a ver mejorías en tu salud inmediatamente. Pequeños dolores y malestias, granos, cicatrices o marcas comenzarán mágicamente a desaparecerse. Y notarás un marcado aumento en energía, vitalidad y felicidad. Eso es bien importante. Cuando tenemos un estilo de vida saludable, vamos a tener más energía, nuestra actitud va a ser mejor. Todo va a ser mejor cuando nuestro estilo de vida saludable es mejor. Como aprenderás más adelante, a través del ejercicio diario, la gratitud por tu salud, puedes mejorar la vista, la audición y todos tus sentidos al igual que cada función de tu cuerpo. Y todo eso ocurrirá como arte de magia. ¿Por qué? Porque con nuestra mente nosotros controlamos nuestro cuerpo. A veces, como dice Lain en todos sus libros, no me lo crean, lo tienen que comprobar ustedes. Cuando nos duele la cabeza, si estamos enfocados en que me duele la cabeza y me acuesto porque me duele la cabeza y me duele la cabeza y cómo estás y me duele la cabeza, ese dolor de cabeza va a estar ahí porque tú estás enfocando en ese dolor de cabeza. Pero si tú te enfocas en escuchar música para mantener la salud, que la puedes buscar en YouTube, en hacer yoga, ejercicio, meditación, algo que te apasione, ponerte a leer, se te va a ir ese dolor de cabeza, va a decir, oh, no me tomó importancia, mejor me voy. Pero recuerda, donde te enfocas es lo que tú le das fuerza. Entonces, seguimos. La gratitud es una vacuna, una antitoxina y un antiséptico. Eso lo dijo también un predicador en los años 1064 y 1923. Tu salud mejorará mágicamente en exactamente la misma medida en que agradezcas tu salud. Y tu salud disminuirá exactamente en la misma medida en que no la agradezcas. Vivir con una salud disminuida significa que tu energía, vitalidad, sistema inmunológico, claridad mental y cualquier otra función de tu cuerpo y mente se verá debilitada. Estar agradecido por tu salud te asegura que continuarás recibiendo más salud que agradecer al tiempo que elimina el estrés y la tensión de tu cuerpo y mente. Hay investigaciones científicas que han demostrado que el estrés y la tensión constituyen la raíz de muchas enfermedades. Incluso los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por las siglas en inglés, Agencia Gubernamental de los Estados Unidos, dicen que las emociones causan el 85% de las enfermedades. Hay estudios que también han revelado que las personas que practican la gratitud sanan más rápidamente y tienen mayores probabilidades de prolongar sus vidas 7 años más. Entonces, todo depende de nosotros. Puedes medir el estado de tu salud en este momento con el nivel de tu gratitud. Debes sentirte increíblemente bien todos los días. Si tienes pesado, si te sientes pesado y te parece que vivir requiere mucho esfuerzo o si no te sientes más joven que tu edad, estás viviendo con una salud disminuida. Una de las principales causas de esta pérdida de vitalidad es la falta de gratitud. Todo eso está a punto de cambiar, sin embargo, por más porque vas a utilizar el poder mágico de la gratitud para mantener tu cuerpo saludable. ¡Wow! Esto me encantó porque sí es cierto. A veces decimos que porque hay cierta edad ya no puedes hacerte estas cosas porque la energía, por la fuerza, que la salud se deteriora, que dicen cuando ya eres más mayor tu salud se va disminuyendo. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros para que esa salud se siga manteniendo, para seguirnos manteniendo y sintiendo jóvenes? Y como dice aquí, la gratitud. A mí hay una de las cosas que me encanta, me encanta cumplir años porque es un año más de vida que yo debo de dar gracias, de agradecer, estoy feliz. Y hay personas que dicen que no quieren cumplir años. Entonces, ¿no están felices de cumplir años, de estar vivos? Me quedo con esa duda. A mí me encanta cumplir años. Cada día yo lo sumo, yo no lo resto. Mucha gente dice que hay que restar un día. Yo lo sumo, yo doy gracias por cada día vivido y estoy feliz con lo que hago y feliz por lo que viene. Estoy agradecida de recibir todo lo que el universo tiene para mí. El ejercicio de la gratitud mágica comienza con la lectura de los siguientes párrafos acerca de tu salud. Luego les voy a poner la foto en los comentarios de estos párrafos. Después de leer cada línea en letra cursiva sobre una parte específica de tu cuerpo, cierra los ojos y repite mentalmente la línea sintiéndote lo más agradecido posible por cada parte de tu cuerpo. Recuerda pensar en por qué estás agradecido y te ayudará a sentir gratitud más profundamente y mientras más profundamente te sientas, más pronto sentirás y verás increíbles resultados en tu cuerpo. Piensa en tus piernas y tus pies. Son tu principal medio de transporte. Piensa en el uso que le das a tus piernas como cuando mantienes el equilibrio. Te pones de pie, te sientas, haces ejercicios, bailas, subes escaleras, conduces un automóvil y más que todo, el milagro de cuando caminas. Tus piernas y tus pies te permiten caminar en tu casa, ir al baño, ir a la cocina para tomar algo y caminar hacia tu automóvil. Tus piernas y tus pies te permiten caminar alrededor de las tiendas, en la calle, en un aeropuerto, en la playa. La capacidad de caminar nos da libertad para disfrutar de la vida. Di gracias por mis piernas y mis pies y dilo con sinceridad. Gracias por mis piernas y mis pies. Agradezco porque me llevan a donde quiera que yo quiera ir. Yo los dirijo con mi mente. Gracias por mis piernas y mis pies. Gracias, gracias, gracias. Piensa en tus brazos y manos y cuántas cosas puedes sostener en tu día. Tus manos son tus principales herramientas y las usas constantemente durante el día. Para los que se acaban de unir, estoy leyendo la magia de la salud. El día 4, todos los días tus manos te permiten escribir, comer, usar un teléfono o una computadora, bañarte, vestirte, ir al baño, recoger cosas y sostenerlas y hacer tus propias cosas. Sin el uso de las manos, dependerías de otras personas para que te hagan las cosas. Di gracias por mis brazos y mis manos y dedos. Con la mano en mi pecho digo gracias por mis manos, mis dedos y mis brazos. Gracias, gracias, gracias. Piensa en tus increíbles sentidos. Tu sentido del sabor te da el placer muchas veces en el día, cuando comes y bebes. Cuando has perdido el sentido del sabor debido a un catarro, has podido saber que la alegría de comer y beber desaparece, si no puedes saborear la comida o las bebidas. Di gracias por mi increíble sentido del sabor. Gracias por mi increíble sentido del sabor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Si no tuvieras tacto, no sabrías la diferencia entre caliente y frío, blando y duro, suave y áspero. Nunca podrías sentir los objetos o físicamente expresar amor o recibirlo. El tacto te permite tocar a tus seres queridos con un abrazo tranquilizador y sentir que el contacto de la mano de un ser humano con la del otro es una de las cosas más preciadas en la vida. Di gracias por mi preciado sentido del tacto. Gracias, gracias, gracias. Piensa en el milagro de tus ojos que te permiten ver los rostros de tus seres queridos y amigos. leer libros, periódicos y correos electrónicos, ver la televisión, contemplar la belleza de la naturaleza y, más importante aún, mirar el camino a lo largo de tu vida. Ponte una venda en los ojos durante una hora e intenta hacer las cosas que haces normalmente y apreciarás el sentido de la vista. Di gracias por los ojos que me permiten ver todo. Gracias por mis ojos que me permiten verlo todo. Gracias, gracias, gracias. Piensa en los oídos que te permiten oír tu voz, las otras personas y hablar con gente. Sin tus oídos y tu sentido de la audición, no podrías utilizar un teléfono. Tu sentido de la audición, oír música, escuchar la radio, oír a tus seres queridos, hablar o escuchar cualquiera de los sonidos del mundo que te rodea. Di gracias por mis oídos. Gracias, gracias, gracias. Y utilizar cualquiera de tus sentidos sería imposible sin tu cerebro, que procesa más de un millón de mensajes por segundo a través de todos tus sentidos. En realidad, es tu cerebro el que te permite sentir y vivir la experiencia de la vida. Y no hay una tecnología de computación en el mundo que pueda replicarlo. Ahora, di gracias por mi cerebro y mi hermosa mente. Gracias por mi cerebro y mi hermosa mente. Gracias, gracias, gracias. Piensa en los millones de células que trabajan inmensamente 24 horas al día y 7 días a la semana por tu salud, tu cuerpo y tu vida. Di, gracias por mis células. Gracias por mis células. Gracias, gracias, gracias. Piensa en los órganos que te mantienen vivo y que continuamente filtran y limpian y renuevan tu cuerpo. Y piensa en el hecho de que hacen todo su trabajo automáticamente sin que tú siquiera tener que pensar en ello. Di, gracias a los órganos por funcionar perfectamente. Gracias a mis órganos por funcionar perfectamente. Gracias, gracias, gracias. Pero más milagroso aún que cualquier sentido de sistema, función u otro órgano en tu cuerpo es el órgano de tu corazón. El corazón gobierna la vida de los demás órganos, pues el corazón es el que mantiene la vida circulando en cada sistema en tu cuerpo. Di, gracias por mi corazón fuerte y saludable. Gracias por mi corazón fuerte y saludable. Gracias, gracias, gracias. Ahora toma un pedazo de papel o una tarjeta y escribe en letras grandes y llamativas. Esto me gustaría que lo hagas hoy, lo hagas todos los días y lo tengas donde tú lo puedas ver todos los días y las veces que sean necesarias. y escribe, el regalo de la salud me mantiene vivo. Ese es algo que siempre lo debemos de a ser agradecidos con este regalo de la salud que Dios o el universo nos da. Lleva la tarjeta contigo hoy y colócala en un sitio donde sabes que la verás a menudo. Si trabajas en un escritorio, puedes colocarla frente a ti. Si eres un conductor, colócala en un sitio dentro de tu automóvil o camión donde la veas a menudo. Si estás en la casa, la mayor parte del tiempo puedes ponerla donde lavas, te lavas las manos o cerca del teléfono. Escoge un sitio donde sepas que la verás a menudo las palabras que has escrito. El regalo de la salud me mantiene vivo. Hoy, al menos en cuatro ocasiones diferentes, cuando veas esas palabras, léelas muy fuerte, perdón, léelas muy despacio, es muy despacio, no muy fuerte. Cuando las veas esas palabras, léelas muy despacio, palabra por palabra y siente la mayor gratitud que puedas por el regalo de la salud. El regalo de la salud me mantiene vivo. Estar agradecido por la salud, especialmente para mantenerla y también para garantizar que continuará renovándose con mayor energía y entusiasmo por la vida. Si la gratitud se utilizara conjuntamente con el tratamientos médicos convencionales, veríamos una revolución de la salud, además de una tasa de recuperación y milagros nunca vistos. Prácticamente ya terminé con la lectura, ahora solo nos falta el ejercicio de mágico número cuatro. Aquí nos dice el primer ejercicio, salud mágica, dice repite los pasos al tres del ejercicio mágico número uno. Enumera tus bendiciones, haz una lista de diez bendiciones, escribe por qué estás agradecido, relee tu lista y al final de cada bendición repite gracias, gracias, gracias y siéntete la mayor gratitud posible por cada una. Gracias, gracias. En un papel escribe las palabras el regalo de la salud me mantiene vivo. Coloca el papel con las palabras que escribiste donde sabes que lo verás a menudo, hoy y todos los días. Y en por lo menos cuatro ocasiones lee las palabras muy despacio y siente la mayor gratitud posible por el precioso regalo de la salud. Antes de irte a dormir, esta noche toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica gracias por lo mejor que te ocurrió durante el día. Esta es mi lectura de hoy del día cuatro les voy a poner las fotos en comentarios porque esto es bien importante más en estos tiempos la salud. Ser agradecida por la salud es nuestro mayor deseo. Es como sacarnos la lotería porque es lo que nos va a mantener vivo. Entonces recordemos y voy a cerrar con este vi un post que decía que yo no bueno yo no soy vegana pero decía un post que las personas veganas como quiera mueren y la persona vegana le contesta yo no soy vegano para no morirme soy vegano para tener una mejor calidad de vida. Entonces las lecturas y todo lo que aquí nos enseña toda la enseñanza no quiere decir que vamos a ser perfectos o bueno porque si somos perfectos a la creación de Dios pero nuestras acciones no quiere decir que van a ser perfectas porque ya leímos una lectura o porque ya leímos muchos libros es un trabajo constante de cada día cada día ir trabajando en ello entonces con la salud igual cambiar nuestros hábitos de la salud es lo que vamos a ver el resultado si ahorita que estamos jóvenes o no importa la edad que tengas si ahorita tú empiezas a cambiar hábitos créeme que como dice aquí puedes vivir hasta 7 años más si tú cambias tus hábitos de vida a una vida más saludable y como nos lo dice en el libro de la India atraer la salud todo es mental ejercicio y lo que comemos eso vamos a tener una salud mágica vamos a mantener nuestra salud al 100 brillante porque nosotros somos saludables si te alimentas bien vas a estar sano toda la vida pero alimentarnos mentalmente y lo que entra por nuestra boca y nuestro ejercicio aquí también dice tu yo del futuro si te alimentas sano hoy tu yo del futuro te lo agradecerá entonces si hoy estamos sano pues en el futuro vamos a estar mejor así que muchísimas gracias a todos los que estuviéramos escuchando esta lectura espero que haya sido de apoyo igual este ahorita de una vez voy a poner las fotos antes de que se me olvide les agradezco muchísimo les mando mucho muchas bendiciones y muchos muchos polvitos mágicos de la salud mágica ok recuerda que todo el poder lo tienes tú gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!